Doctor Raúl Pasos, buen día. Buenos, nublados, húmedos, pero no por eso menos promisorios días. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Estamos con Piero acompañándonos. ¿Qué le parece? Sí, fue un éxito muy grande, ¿no? En su momento. Este, una bonita canción, ¿no? Sí, linda canción. Sí, 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 sí. ¿Le parece que es cierta la canción? Y sí, sí, sí. Depende de los casos personales, ¿verdad? La verdad, pero realmente tiene mucho de ese homenaje y esa relación intransferible que existe entre un hijo y un padre. Sí. Que es diferente a la del hijo y la madre, que también es notable, ¿no? Es decir, no estamos hablando de calidad de relación, estamos hablando de las diferencias que existen, ¿no? Es verdad, es verdad. A mí la canción esta que siempre me emocionó mucho, yo he tenido una relación maravillosa con mi papá, que ya no está, obviamente, pero creo que la canción en el siglo XXI tiene como 70% de verdad y 30% de error. Bueno, puede ser. Porque los padres de hoy ya no son los que crecieron con el siglo, con tranvía y vino tinto, y ser, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. Por eso elegí esta canción, porque quiero hablar con todos ustedes del mundo de los negocios en el Uruguay en función del mercado de la tercera y cuarta edad. Claro. Que es un tema apasionante. Sí, porque ya estamos en la cuarta edad, ¿verdad? Incluso sociológicamente se está aplicando ese término. En un país como el Uruguay, donde ayer conocimos cifras, ¿no? Es el segundo país en envejecimiento en nuestra América Latina. Es muy pesado, ¿eh? Sencillo, sencillo, otra verso. Si yo dijera, más de 60 años, ¿cuántos hay en Uruguay? Sí. El 31% de la población. 31% de la población. Vamos a comparar con algo. México, 10% de la población. Claro. Y Brasil debe andar por ahí. Por ahí un poquito menos. Sí. Brasil creo que tenía cerca de 100 millones de personas. Esto ocurría hace algunos años, ¿no? Pero creo que se acercaba a los 100 millones de personas que tenían menos de 18 años. ¿Qué les parece? ¿Usted ha caminado por una calle brasileña? Estoy seguro que sí. ¿Ha caminado por una calle mexicana? Absolutamente. Estoy seguro que sí. ¿Y no se impresiona por la cantidad de gente joven que observa? Es un impacto eso. Me impresiono en las empresas mexicanas cuando me van a presentar a un vicepresidente que tiene 25 años. Ah, pero por favor. ¿Y eso? ¿Y en Estados Unidos? También. Pero Estados Unidos y Europa respetan y le sacan mucho provecho porque son avanzados, inteligentes. Sí. A las ganas. Sí. ¿Qué tenemos entonces, Jorge? Tenemos delante nuestro mercado con una excelente oportunidad si sabemos explotar. Casi un millón de personas también. ¿Qué te parece? Casi un millón de personas. Pero para explotarlo tenemos que cambiar nuestra cabecita. Tenemos que olvidarnos un poquito de Piero. Y tenemos que mirar la nueva realidad de esa edad. La primera cosa que tenemos que superar es la fácil descalificación. Yo no me olvido nunca cuando dijeron que se iban a pagar las pensiones y jubilaciones con tarjeta de cajero automático que la gente dijo No, los viejitos no van a saber ni pulsar las teclas de un cajero. No van a poder no sé qué. La verdad que fue un doble error. Primero, porque lo que se menospreció fue la capacidad de la informática para hacer programas cada vez más sencillos. Sí. Cuando yo recuerdo mis primeras incursiones con una computadora, había que ser poco menos que un programador para hacer que un cursor se moviera de un lado al otro. Hoy es intuitivo. Y con una tablet es todavía más intuitivo. Uno pone el dedo donde quiere hacer algo y se abre un panel que le dice quiere hacer algo, sino... Es muy, muy sencillo. Y las horas de ocio que en estos momentos están teniendo a través de estas tecnologías nuevas, Raúl. Yo lo he dicho más de una oportunidad. Tengo gente en mi familia de más de 80 años que desde jugar al ajedrez a jugar al póker, ¿verdad? Pero no por dinero, sino simplemente por esparcimiento. Por esparcimiento. Y están jugando de repente con alguien que vive en Dakota y con una persona que está en ese momento, no sé, en Jerusalén, ponele. ¿Verdad? Y la cercanía para los abuelos de poder ver a los nietos que están en el exterior por Skype sin que les cueste un peso. Una maravilla. Entonces cometieron un doble error. Menospreciamos la informática y se menospreció la capacidad intrínseca que tienen estos adultos, que es lo que tú estás destacando. Sí. Porque términos que se venían acuñando han perdido vigencia. Un sexagenario fue atropellado por no sé qué, ¿no? Sí, 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 sí. Te voy a dar un sexagenario que está muy, muy, muy fuera de onda. Un pobre viejito que ya no da para más. Bill Gates. Ah. Un sexagenario, ¿te parece? Sí, sí, sí. Pero hoy escuchás, este señor de 60 años, muy conocido, este muy poderoso, se casa con chica de 28. Es decir, con una anciana de 28 años, ¿no? Eso me hace acordar al... Tuve una oportunidad en mi estadía en México de conocer al principal de la cadena de supermercados gigante, un hombre impresionante, ¿no? Le faltaba un pabellón de un oído, porque lo habían secuestrado y habían mandado al pabellón del oído como prueba de vida. Y él estaba casado con una mujer muy joven. Y me dijo, ¿sabes lo que sucede? El hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia. Ah, sí, claro. Pero fíjate el caso de Alfredo Di Stéfano, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol que acaba de fallecer. Y que tuvo una historia amorosa poco tiempo atrás, truncada por sus hijos. Di Stéfano creo que tenía 83, 84 años y la persona que había elegido como pareja y que él sentía que lo completaba como ser humano tenía apenas 30 y pico de años. Acaba de morir... No era una niña tampoco. No, no era una niña y ella aseguraba que era una relación amorosa. Muere Di Stéfano y esta chica de 30 y pocos años no reclamó absolutamente ni un peso. No tenía, digamos, un interés económico que es lo primero que uno piensa. Es lo primero que uno piensa. Todos pensamos, ja, ja, 80 años y... Billetera mata galán. Sí, billetera mata galán. Y eso está comprobado también, ¿verdad? Por supuesto. Pero, este... O Mirta Legrán. Mirta Legrán dijo en alguna oportunidad, por ejemplo, ¿por qué no una historia de amor entre viejitos? China Sorrilla hizo una. Cierto. Este... No, y también hizo una película de ella con un pibe joven. Leonardo Faraglia. Que ella decía, soy una mujer joven encerrada en este cuerpo. Exactamente, exactamente. Leonardo Faraglia, tampoco recuerdo el nombre de la película, pero seguramente buena parte de la audiencia lo debe recordar. Es decir, este... Mirta Legrán sostenía que ella, si volvía al cine, era para una historia de amor, porque quería hacer, este... materializar su idea de que las personas, a los 70, a los 80, a los 85 años, en el mundo de hoy, donde se ha prolongado tanto la vida... Con calidad de vida. Con calidad de vida. También el amor existe. Más allá de los límites. ¿Qué le parece Jane Fonda? Hoy. Sí, bueno, pero Jane Fonda siempre fue... Y bueno, pero sigue siendo... Y de madura, y de madura creo que es más lenta todavía. Aún más bonita, aún más atractiva, ¿no? Porque hay algo que a veces se olvida, Jorge. Si alguien ha tenido capacidad de adaptación, son los adultos de la cuarta edad de hoy, que pasaron de ver cine mudo a ver cine 3D. Esa gente ha demostrado una capacidad de adaptación, que niños de 15 años de hoy no la han tenido, porque no han sufrido ese vuelco impresionante de la tecnología. Estos adultos de la cuarta edad de hoy son verdaderos supervivientes. Pero además, Raúl, no solamente de la tecnología, y de los cambios, y del confort, y de todo eso, de los hábitos. Todos se han habituado, mal o bien, algunos con mayor comodidad y otros con menos comodidad, a cómo actúan sus nietos, cuáles son los comportamientos de los nietos, las nuevas realidades de la familia, es decir, a una cantidad de cosas. Se han adaptado muchas veces en forma crítica, pero digamos, han sobrevivido a una ola... Son sobrevivientes. Exacto. Y bueno, ese es el mercado que tenemos delante, y lo vamos a descalificar. No quiero caer en el lugar fácil de decir, vamos a vender pañales y bastones. No, no, porque yo no veo ni a Jagger, ni a Bill Gates con pañal ni bastón. Vamos a tener una perspectiva inteligente. ¿Qué tenemos delante? Tenemos delante gente que seguramente vive sola, o con su pareja, porque ya los hijos volaron. Gente que si en Uruguay compra una pizza congelada, para hacer, sabe que la mitad la va a tener que tirar, porque no se la puede comer toda, y no quiere comer al otro día un pedazo de pizza recalentada. Gente que necesita celulares con números grandes para poder leer con dificultad. Mirá que la presbicia empieza a los 40 años. Claro. Y sería ideal además que contaran con celulares con aplicaciones sencillas de comando de voz, así, tocan un botón y dicen, llamar a Juanito, y el celular le llama al nieto. Las viviendas, Raúl, las famosas viviendas hechas para las personas que quieren vivir solas, ¿verdad? O con una habitación o lo que sea. ¿Cuántos viejos dicen, no, yo quiero vivir solo? Exacto. Déjenme vivir mi vida. Entonces vamos a ver una vivienda donde, por ejemplo, la persiana se levante apretando un botón y no haya que hacer fuerza para levantarla. Claro. ¿Ropa con botones que sean fáciles de abrochar y desabrochar? Yo conozco, por experiencia cercana a la existencia, hay microempresas que se dedican a reunir señoras y organizan paseos con ellas. Pero son pocas empresas. El esfuerzo está bueno, pero hay mucho más para hacer. ¿Sabés lo que vi el otro día? Un servicio de estos de acompañantes empezó a evolucionar. Y ya no solo le ofrecen a la gente acompañante para cuando esté en el sanatorio, sino acompañantes para hacer una compra. Para salir a pasear. Porque muchas personas de la tercera edad, y creo que con razón, y de la cuarta edad, dicen, yo no tengo ningún problema en salir a caminar y pasear y demás. Lo que tengo es temor. Tengo temor de que aparezca un tipo de una moto, me empuje y me tire y me lastime. Si yo fuera con alguien ya me sentiría más cómoda. Bueno, hay gente... ¿Por qué no armar empresas para esta gente? Por ejemplo, estas personas tienen necesidad de ayuda doméstica, pero no demasiada, porque ensucian poco en un lugar pequeño. Pero se les hace cuesta arriba limpiar las ventanas de la casa. ¿Por qué no armar una empresa? No de mandarle una persona a limpiar, sino de mandarle un equipo de gente a limpiar, como se hace en Estados Unidos. Un par de veces por semana, por ejemplo. Un par de veces por semana vienen tres personas. Limpieza grande, profunda. Con lo cual le garantizo, compañía, garantizo que no va a haber robos, porque están cada uno controlando al otro. Son tres y falta algo, no va a estar en problema. Claro, claro. Y le garantizo no demasiada invasión. En 20 minutos uno le va a hacer el baño, otro le va a hacer la cocina y el comedor, otro le va a dar vuelta las sábanas y poner el colchón y papá 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 y usted lo paga una vez y se olvida del BPS y de todo eso porque es un servicio que usted contrata a una empresa y paga una mensualidad y listo este imagínense comida congelada comida congelada en porciones individuales imagínense una empresa de catering para estas personas que les diga Mire, usted nos llama Y nosotros tenemos comida Con bajo colesterol, comida sin sal Comida muy saludable En porciones pequeñas Que usted no va a estar siempre diciendo ¿Y ahora qué hago con esto? ¿A quién le doy lo que me sobró? Porque todo en este país está pensado Para una familia de cuatro personas Está creciendo ese tipo de negocios Fundamentalmente en la gastronomía, Raúl Que permiten que la gente, por ejemplo Pueda elegir de un menú Un menú saludable Un menú que contemple Aquellas cosas que puede comer Y aquellas cosas que tiene que evitar comer Y a partir de allí Se le hace ese menú Y entonces se le asiste Jorge, 30% de nuestra población Un millón de personas Te pregunto una cosa, ¿tú no has visto que hay tiendas Que son especializadas en talles grandes? Sí, 15-6 Exacto, ¿has visto alguna tienda especializada En tercera y cuarta edad? No ¿Qué te parece una tienda donde diga Acá, usted está en la cuarta edad, acá vendemos de todo ¿Usted quiere comprar naipes? Vendemos naipes con números grandes En letra 14 Para que a usted le guste jugar las cartas Se le dificulta mirar ¿Tú sabes que hay naipes para gente así? Como también hay libros impresos para gente con presbicia Para que puedan leer más fácil Acá le vendemos escaleras súper seguras de aluminio De tres peldaños Para que usted señora Cuando se tiene que subir y agarrar una cosita del placar No tenga problemas Este Le vendemos la alfombra Para poner al lado de la cama Cuya superficie La que está en contacto con el suelo Está de goma antideslizante ¿Tú sabes que gran parte de los accidentes Que se ocasionan En los ancianos Son por las alfombras Cuando bajan y se resbalan Vamos a venderle sillones Pero nuestros sillones van a ser ¿Sabe qué señora? Son muy fáciles para levantarse Usted no va a quedar hundida Porque acá esta tienda está pensada toda Para gente como usted Le vendemos tuppers pequeños Porque sabemos que usted no precisa demasiado También tenemos un servicio de surcido Porque usted no está para estar enhebrando agujas Y cosiendo Una tienda Para el adulto mayor Hay un millón de adultos mayores Con dinero Olvidados Y descalificados Sí, con dinero no todos Vamos a admitir Pero también lo mismo pasa Con el resto de la población Jorge, con la misma distribución etaria Hay gente que tiene disponibilidad económica Y con mucho menos nivel de gasto Ya mandaron a los chicos al colegio Sí Entonces por eso es que hoy quería traerles a un Piero Que me resulta Entrañable Entrañable Pero que con todo el cariño del mundo le digo Piero, aquel viejo Ya no es más el viejo de sillones Sí, los viejos están bastante olvidados Muchas veces hablamos de los jóvenes, ¿verdad? Pero los viejos están bastante olvidados Hace algún tiempo contábamos acá la historia Que yo no sé cómo ha culminado Porque no tuvimos más información al respecto Más noticias al respecto De una señora, Gloria, recuerdo que es su nombre Que hacía muchos años que vivía en un edificio de Pocitos Vivía con su esposo Y su esposo falleció Esta es una historia que muchos de los oyentes Seguramente la deben recordar Porque yo la conté aquí ¿Qué pasó cuando su esposo murió? Ella dijo Quiero seguir viviendo en esta casa Quiero seguir estando No quiero vivir sola No quiero Me siento bien Entre las cosas que Tienen un significado propio para mí Exacto Y para el recuerdo de mi esposo Necesito, eso sí, una compañía Y compré una mascota Y entonces en el edificio se armó un escándalo ¿Cómo una mascota? Una señora, una mascota Este, pretende tener Y entonces la señora Entabló No sé si por consejo de alguno de sus hijos A través de abogados Sus derechos Porque hace más de 20 años que vive allí Y no se quiere mudar No quería mudar Se quiere seguir estando entre sus cosas Y allí salió el gran tema ¿Qué pasa, por ejemplo, en los edificios Donde un no vidente Por ejemplo Quiere vivir solo Que dicen que hay no videntes Que prefieren vivir solos Con un lazarillo al lado No puede tener un lazarillo Sus vecinos tienen el derecho Hoy sabés que hoy tenemos Afortunadamente en Uruguay Una ley Que protege al no vidente Y que torna mandatorio La admisión del lazarillo Es más, hace poco hubo un no vidente Que tuvo un insuceso en un shopping Que no lo dejaban entrar con el perro Y lo tuvieron que dejar entrar con el perro Porque la ley lo protege Escúchame Tú has viajado Sí Alemania Austria En los trenes En los trenes En los trenes En los subtes En las confiterías En menú para perros Ustedes se reirán Lo que pasa es que tiene obligaciones El propietario del perro Tiene que llevar cierto dispositivo Como para que Las cosas que el perrito hace Exactamente No generen olores No generen nada No pueden bajar por el mismo ascensor Que baja la gente Tienen que tener bozal Tiene que ser un perro no escandaloso Todas esas cosas Claro Y adaptado No le vamos a dar a una señora grande Un mastín napolitano de 60 kilos Que ya no puede dominar Pero por supuesto Pero por supuesto Este Una vaca de grande ¿Verdad? Exacto Es decir Este Bueno Esa historia No supe más de Gloria Gloria me planteó el tema Lo contamos aquí Este A través de un mensaje Después hubo un segundo mensaje Diciendo que Había puesto un abogado Y que la cosa venía mejor Porque aparentemente No existe ese derecho De Este Hay reglamentos de copropiedad Que dicen Cosas Que Cuya validez legal Es muy discutible No se puede Imponer a la gente Tú pensé una cosa Si un reglamento de copropiedad Dice que no se pueden tener mascotas O sea animales Significa yo no puedo tener Un pez en una pecerita Porque es un animal Claro ¿Cuál es la diferencia Entre el pez Y el canarito Y el perrito Entonces El derecho de nosotros Cesa donde empieza el derecho Los demás Lo importante es que Esa mascota No sea un abuso No sea una distorsión Para el resto de la gente Que vive en el edificio Tan abuso Como vos tenés que soportar Que el nene del piso de arriba Toca la batería Sí, claro Digamos Es un llamado A la coexistencia Y en eso también Tenemos que aprender A vivir Con esta generación De 31% De uruguayos Que tienen Derechos distintos Que los nuestros Un millón De uruguayos Y allí Raúl Puso muchos ejemplos Que a veces Concretamente No están contemplados Por la realidad Exactamente Exactamente No están contemplados Por la realidad Señores Esto que ustedes Han escuchado Dentro de unos minutos Nada más Está en el Facebook De tiempo presente Y también en el Facebook Del mundo de los negocios Donde todos nuestros amigos Nos escriben Este Un saludo muy especial A toda la gente Que nos está escuchando Del exterior Entonces Jorge Que nos escuchan De Nueva York De Miami De España El fenómeno de internet Es algo Extraordinario Maravilloso Este Y un saludo muy especial A las compañeras Del grupo de mi mamá Ajá Entonces que tenés Unas admiradoras De fierro ahí Que nos escuchan Y también queremos Hacer extensivo Este es un agradecimiento Pero fundamentalmente El agradecimiento Va dirigido a Raúl Mucha gente me comentó La emisión pasada Cuando hablaste Concretamente Y trajiste recuerdos De la casa A esa peli De quien era Su propietario Fue muy emocionante Para mucha gente La señora Que estaba acá abajo En la puerta La que me sale En la puerta Cuando bajé Estaba emocionada Y me dice Usted sabe que el primer televisor Que jugó en mi casa Era de casa esa peli Me acuerdo que Lo compramos Nos sentamos alrededor Y nos pusimos a llorar Impresionante Un abrazo Raúl Nos vemos en una semana Hasta el miércoles amigos